Llegó a su gran amiga del salón y le dice que la madre dijo Pero Juan y ya no está, ya no viene a la escuela Llegó a su gran amiga y le dice que la madre dijo Llegó a su gran amiga y le dice que la madre dijo